Mi papá trabajó para llevar la educación a todos los rincones del Estado de Jalisco porque estaba convencido de que era un detonante regional para el desarrollo y la única alternativa para las familias de escasos recursos de progresar y así poder desaparecer desigualdades sociales. Trabajó incansablemente en la administración educativa y sus procesos académicos, así como en la planeación estratégica de la comunicación y difusión en estas universidades de Guadalajara. En este merecido reconocimiento a un gran líder, el maestro Carlos Jorge Briseño Torres, mi papá, quien entregó su vida por esta gran institución con más de 200 años de historia, su querida benemérita Universidad de Guadalajara. Carlos Briseño Torres es el vigésimo sexto de los 28 rectores de la era moderna de nuestra institución a partir de 1925, cuando se refundó la Universidad de Guadalajara por iniciativa del gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández. Reconocer la memoria y el legado de quienes han contribuido al devenir de nuestra casa de estudio resulta una tarea fundamental para una de las instituciones educativas más importantes de México. Sigamos aportando a las generaciones nuevas metas, nuevos logros y, sobre todo, nuevas perspectivas como las que el maestro Carlos Briseño aportó al desarrollo de la misma.